Que hay TV realizó un recorrido en bicicleta por el parque lineal sobre la ribera del río Pitillán, el cual fue inaugurado con el último suspiro de la anterior administración municipal. Ubicado entre las avenidas Grandes Lagos y Francisco Villa, esta importante área recreativa es sólo el principio de un ambicioso proyecto, en el que se pretende que el parque se extienda a lo largo de 7 kilómetros desde el poblado Playa Grande hasta la playa del Holiday Inn. Durante nuestro paseo pudimos constatar que gracias a los esfuerzos del actual gobierno municipal, el parque se conserva en condiciones inmejorables, por lo que este lugar invita a recorrerlo, ya sea en familia o para hacer deporte, por su limpieza, su seguridad y los hermosos paisajes que ofrece el río Pitillán. Así que si decide visitar el parque lineal de la ribera del Pitillán, por favor no deje pasar la oportunidad de observar Vallarta desde la parte más alta del mirador, otro importante atractivo del andador. Reporto para KTV, Ramses Pérez Monroy.